Hoy es un día, yo no sé si decir especial, pero es un día singular en la historia occidental. Pero antes de, quiero hacer un llamado ciudadano. Este fin de semana se dio una tanda de lluvias que provocaron inundaciones en el Gran Santo Domingo y en otras partes del país, como por ejemplo Samaná. Entonces yo veo las fotos de las brigadas de obras públicas trabajando, etcétera, lo que les compete, dando una respuesta rápida, que bueno. Pero también cuando veo las imágenes de las brigadas de obras públicas y uno se percata de que hay mucho de, por así decir, basura, detrito que la gente lanza a las calles, etcétera, y uno dice, bueno, hemos abogado porque se mejore el sistema de drenaje y todo eso. Y se le puede reclamar al gobierno de turno de por qué no resuelve eso. Pero no es necesario que, por ejemplo, usted se quede en que, bueno, ese es el trabajo de obras públicas, que resuelven rápido, etcétera, en fin. Pero ¿y la responsabilidad de nosotros dónde está? No podemos apostar a que siempre un ministerio de obras públicas haga las cosas bien, a que siempre responda rápido. Somos humanos y donde quiera anida el fallo. Simple. Hay una carga que se corresponde con la ciudadanía. El criterio, el juicio de no disponer de los desechos alegremente. Entonces, yo veo eso, veo las fotos, y a mí de repente hasta se me olvida que la gente de obras públicas resolvió rápido. Yo pienso en nosotros. Yo pienso en toda la gente lanzando cosas en las calles alegremente. Pero nada. Amén de esta breve reflexión sobre nuestra carga ciudadana en torno al entaponamiento del drenaje y que amerite que obras públicas vayan a resolver y no se duerman sus laureles. Amén de eso, que es lo que le compete al ministro y qué bien que resolvió. Tenemos que tocar el tema de Estados Unidos y las elecciones. Y en esta ocasión quiero hacerlo muy breve porque es de mi interés dejar una idea en la mente de todos ustedes. Durante décadas ha sido tema de debate público hasta qué punto tenemos una democracia genuina en el sentido de que supuestamente la gente dispone, la gente decide. Pero en el polo opuesto tenemos la idea de que básicamente es una élite tejiendo urdimbres tras bastidores para manipular a esa misma población que cree que lo que se da en sociedad es fruto del consenso público. Hay un debate ahí y ese debate nos lleva, entre otras cosas, a las supuestas teorías de conspiración, que no son tales, porque cuando usted se adentra en la bibliografía académica a nivel político, usted se va a encontrar con que autores de la talla, por ejemplo, de Robert Dow, el creador del concepto poliarquía, a mí admite la variable de la existencia de las élites. Hizo un debate público extenso con Wright Mills al respecto. Ambos admitían que existían las élites, pero no se ponían de acuerdo en torno a cómo se manejaban. Pero ese tema viene de mucho antes. Yo he citado, por ejemplo, a Walter Lippmann y a Edward Bernays al respecto. También admitiendo la existencia de élites, pero por igual no se ponían de acuerdo en el rol social de cada una. Todo esto viene al tema de que lo que se percibe a simple vista es un partido demócrata que se supone liberal en el sentido estricto de la naturaleza propia de la política norteamericana que está a su vez comprometido con el establishment, mientras que se ve a un Donald Trump que es en apariencia un outsider. Pero el tema del outsider no es nuevo en la política norteamericana. Nixon en su momento se le era tenido como un outsider. En fin, entonces. Este asunto de un Donald Trump que viene ajeno a la estructura de poder, que no es tal cosa, lo que estamos viendo aquí y esta es la manera en la cual percibo todo esto. Lo que vemos aquí, señores, básicamente. Es a un Donald Trump que no se pone de acuerdo con la manera en la que actualmente esas élites no necesariamente norteamericanas, ojo con eso, han decidido llevar una agenda X. Pero esa agenda X no es estrictamente económica, no es estrictamente cultural, no es estrictamente política, es un basamento que abarca todo y que no tiene como punto de partida y punto final los intereses económicos. Al menos en ese punto sí puedo decir de forma categórica que todo aquel que lo vea solo como eso, con un etos crematístico, está cometiendo un grave error. Pero ver a Donald Trump como un outsider que no tiene compromiso alguno con el sistema y que está dispuesto a quemar las naves es otro gran error. Aquí lo que tenemos es una radicalización de un sector que ha logrado cooptar, diría yo, a falta de un término más claro, más preciso, ha logrado cooptar al Partido Demócrata. Ha logrado comprometer a esa organización política con su agenda, con su programa. No diría de nación, no, porque me queda claro que esa gente no tiene ningún interés en que Estados Unidos siga siendo hegemonía. Y aquí es bueno que volvamos a la antigüedad, que vayamos a Tucídides, para que recordemos lo que significaba hegemonía en su concepción primigenia. El poder de dirigir, la facultad de poder guiar a otros. Entonces, Estados Unidos está perdiendo ese poder. Ergo, concluimos, está perdiendo hegemonía. Entonces, Donald Trump es básicamente una resistencia a esos cambios drásticos que se quieren dar en la política norteamericana. No necesariamente una ruptura con el sistema. No, el sistema existe. El sistema sigue en pie. Pero hay un grupo, o unos cuantos grupos, que se han radicalizado. Y que han llegado a concluir lo siguiente. O es como entendemos nosotros, o se hunde todo. No nos importa que se hunda esto, si no es nuestra voluntad. Ha de ser nuestra voluntad. De lo contrario, queremos la perdición. Ese es el escenario de Estados Unidos. Y concluyo con esto. La razón por la cual ese escenario interno es delicado para el resto del mundo occidental. Sobre todo para América Latina. Es porque nosotros tenemos la muy mala costumbre de dejarnos permear por todas las tendencias económicas y culturales que vienen de Estados Unidos, llegando a un punto en el cual le damos la espalda a nuestras propias raíces. El agarra cuatro, que hace millonario, 25 millones. Tienes ganar diario, con tres numeritos, hace el quemadito. De la lotedón, puede hacerte rico. Se agarró dos, y se agarró tres. 50 mil. Y si yo agarro los cuatro. 25 millones. Ay, sí. Y lo quiero más fácil de ahí. Porque el agarra cuatro. Sí. De la lotedón. Combinando tres numeritos. Hace el quemadito mayor. Bien. De lotedón. Billy Romero es un exitoso joven emprendedor dominicano que tiene una estela de negocios dentro y fuera del país. Y es asesor y ha sido mano derecha de muchos de los más importantes empresarios dominicanos y del extranjero. Y se incorpora a Impolíticamente Correcto y al otro canal de No Disantos como un talento que va a estar compartiendo con todos nosotros sus conocimientos en el mundo de los negocios. Pero con el agravante positivo de que no se trata de teoría. Si no lo que él ha experimentado que le llevó al fracaso, lo que le llevó al éxito, pero más importante aún, lo que le llevó a ser un ente cuya opinión es respetada por empresarios, como ya dije, dentro y fuera de República Dominicana. Así que vamos a comenzar este segmento dentro de Impolíticamente Correcto, no hablando de negocios, sino trazando el camino para generar riqueza. Entonces, Billy, yo te tengo el primer dilema con el cual captar la atención de todo emprendedor y de gente que ya está, que está bien, pero que desea estar aún mejor. ¿Cómo se progresa mejor a largo plazo siendo un emprendedor llanero solitario o asociándote? Muy buena pregunta para ante que todo. Muy buena noche, Neudi. Y para todos los que nos ven, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por sintonizarlo. Resulta que ese es el gran dilema. ¿Dónde emprender? Y hay muchos programas, hay muchos libros, hay muchas teorías. Yo te lo radico en una sola palabra. Actúa. Y ese actuar no puede venir de la nada. Tú no puedes hacer algo que no conoces, porque si lo haces y fracasa, aprende. Pero el costo de fracasar es muy alto. Usualmente crea barreras de entrada para tu negocio o para tus futuros emprendimientos. No se puede llegar solo. Y si te fijas, todos los empresarios grandes del país han tenido cierto apalancamiento. Todos. Ubícalo, ubícalo. Desde hace 70, 50, 60 años, grandes apellidos, crearon fortuna desde los tiempos de Trujillo. ¿Sí o no? Un caso puntual es de los camiones, que siempre lo recuerdo, del señor Abelino Abreu. El señor Abelino Abreu trajo camiones que hacían los viajes de bajar los productos de consumo masivo de Jarabacoa. Y eso necesitaba impulsar la economía nacional. ¿Y qué hizo Balaguer? Le dio apoyo para que trajera camiones. Y eso no me corresponde a mí hablar del intringulo y de ese negocio. Y mi Abelino Abreu, que es uno de los mayores concesionarios que tiene activos positivos en el Banco Popular, que es uno de los mayores accionistas, y comenzó con ese apalancamiento político. Sin duda, tú necesitas en alguna medida el apalancamiento político, y por eso estamos aquí, porque el Estado es el mayor comprador. Ese es uno, pero también estamos hablando del tema de los socios detrás de ti en tu negocio. Es que lo estoy desarrollando el tema, pero llegando a esa partida, yo propongo que lo primero es aprender un negocio. Y si tú no lo sabes, tú aprendes con un mentor, o tú aprendes observando de quién lo hace bien. Y tú, con la prueba y el error, y principalmente con los capitales de terceros, no con el tuyo, es que se comienza. En todas las encuelas de negocio, yo participé de Barna Business School, yo hice mi maestría allá, mi MBA. Y lo primero que te enseñan es que para tu emprender, necesitas una de las tres F. Family, Friends and Fools. En español se dice, la familia, los amigos y los tontos que ponen el capital para tu emprender. Se dice con eso, que el socio que tiene la idea, que tiene la visión y que tiene el know-how, de la única forma que puedes escalar, es con un capital de riesgo, algún tercero, que impulse esa balanza. Entonces, esa es la teoría, vamos para la práctica. Si tú y yo montamos un estudio, ¿cuántas cámaras tú tienes aquí? Es que hay ocho ahora mismo. Y son de última tecnología, y hay una inversión muy fuerte en dólares. ¿Cómo tú comienzas? Tú comienzas con una. Yo comencé con una camarita de 50 dólares. Exacto, y dio resultado. Y el know-how de ese negocio, ¿quién lo tiene? Yo. ¿Y los inversionistas, quiénes son en este caso? Bueno, se puede decir que los inversionistas serían la colocación de anuncios de YouTube, la captación. Amén de, amén de lo personal, registro de eso. Entonces, ¿a qué voy? Ellos son tus mayores sponsors, y también son unos socios comerciales, aunque no estén en tus libros. Entonces, resulta que ese factor que te le inyecta capital, ya sea de terceros, de un fúo, que cae yo como un cliente, como un posible suplidor, ¿por qué hay negocios que se dan sin haber empezado? ¿Tú sabes cómo? Con una carta de intención. Entonces, para yo traducirte lo que te estoy exponiendo, lo único que tú necesitas para empezar es una idea. Esa idea tiene que satisfacer una demanda, una necesidad. Luego que tú tienes esa idea, ¿cómo tú la puedes satisfacer? ¿Cómo tú puedes, con tus recursos actuales, implementar herramientas que te den una ventaja competitiva para comprarte a ti versus el otro? Tercero, capitalizar. Y si tú no tienes capital, lo mejor que tú puedes hacer es esto, sweat equity. O que con tu participación tú puedas traducir tu ejercicio profesional en porcentaje del proyecto o la empresa. Ok, vamos a ver. Hablamos de socios y de cómo tú puedes llegar para mantenerte. Estamos desarrollando eso. Ahora bien, mencionaste un aspecto que me recordó una actitud que es nefasta. Cuando hablabas de dominar un negocio que no manejas o de fracasar en el área que tú ya manejas. En fin, mira, hay algo, hay una actitud que la veo en cada persona a la que le es imposible tener un desarrollo social acuerdo al talento innato que tiene. Y es cuando tú, por ejemplo, juntas a dos personas, una que sabe y que ha sido exitosa y otra que simplemente tiene talento, no necesariamente en esa área, pero que le pide a esa persona que ha sido exitosa, que le como que le ayude o como que le ilustre. Y cuando tú te abocas al proceso, tú te encuentras con el amargo trago de que la persona que te está consultando, cuando tú le dices, mira, esto es así, esto funciona así, esa persona comienza a cuestionar lo que tú le estás diciendo. A mí particularmente me ha ocurrido eso. Gente que quiere tener éxito en esta área y yo no tengo problemas. Ah, no, mira, tal cosa. Yo no te daré dinero, pero yo sí te puedo decir cómo llegar sin problemas. Pero tú te encuentras entonces con que comienzan a cuestionar lo que tú estás planteando. Gente que no ha desarrollado, no ha, no ha ganado un peso en este ámbito y dice no, pero espérate, yo tengo que respetarme, o sea, yo tengo que respetarme. ¿Qué yo hago? Mira, cruz y raya, pero yo sospecho que eso es muy común, sospecho que es mucha la gente que tiene la oportunidad de recibir conocimiento de una persona que sabe más y que ha sido por la milla más exitosa, pero lo traiciona, no su ego, no necesariamente su soberbia, sino más bien incluso su ingenuidad. Porque hay que ser ingenuo para estando tú aquí y el otro allá y cuando él habla y trata de decirte, tú vengas a cuestionarlo. Entonces, esa actitud es muy frecuente y suelo identificarla en gente que tiene talento, pero que no termina de despegar. ¿A quién tú le callas más? ¿Al que lo hizo y fracasó o al que lo hizo y triunfó? ¿O al que no lo hizo? Ahí yo tengo dos fuentes de aprendizaje, del que lo hizo y triunfó y del que lo hizo y fracasó. Ambos son ejemplos que resultarán proteicos para mí. Yo quiero saber por qué Funo no fracasó y quiero saber cuál fue el proceso que llevó a Mengano al éxito. Bueno, a mis compañeros y colaboradores, yo siempre les repito lo siguiente. Aprendan de lo bueno que yo hago y hasta de lo malo para que cuando emprendan o tengan la labor de liderazgo, no repliquen lo malo que yo pude haber hecho o las oportunidades de mejora que he tenido. Entonces, no todo el mundo tiene esa visión. Tú no te vas a acercar a un árbol que no da sombra. Te asombras en un árbol que te puede cobijar y que tenga suficientes hojas. Quiere decir que tú le vas a pedir un consejo a alguien que pueda añadirte valor con su experiencia vivida. Aún así, te digo de corazón y para todo lo que nos están viendo, nadie aparece en la cabeza del otro. Usted tiene que intentar. Por eso esta sección se puede llamar Actúa, porque ese factor de preguntar, consultar, resulta interesante, pero las ideas no son de nadie. Ahora, es bueno destacar en el tema inicial y que se mantiene, que es cómo tú llegas mejor, socio o solo, lo siguiente. Otro tipo de actitud. Las personas exitosas económica y socialmente pueden tener el capital para emprender un proyecto y, sin embargo, se decantan por armar el proyecto entre otras tantas personas. Son como aglutinadores. Es que, claro, o sea... Es decir, hacer el proyecto yo solo, aunque tenga el capital, es la última opción. Yo salgo a captar amigos o amigos de mis amigos que tengan capital o que tengan otro, no tanto dinero. O sea, capital social, el capital humano que sea más valioso. O el know-how. Exacto. O las maquinarias. O sea, hay una persona que quiere armar un proyecto, tiene 100 millones de dólares, pero él no invierte ese dinero. Él sale a buscar gente en todos los ámbitos. Lo importante es que tú ves todos los consejos que la gente repite de que no trabaje con tu dinero, trabaja con el dinero del otro, o trabaja con el dinero del banco. Eso es real. Así es que tiene que ser. Si el banco te aprieta en dólares a un 10% anual y tú le puedes sacar tu producto a tu máquina, porque las empresas son máquinas de producir valor, un 5, un 10% semanal, mensual, según tu modelo de negocio, ¿sabes qué significa eso? Piénsalo un segundo. Si el banco te aprieta a ti a un 10% anual en dólares, vamos a poner 100 mil dólares, el costo de capital va a ser anual 10 mil dólares, según los números en ese primer año. Pero si tú tienes una maquinaria, que en este caso es una empresa, que te está generando un 5, un 10, un 30, que es el promedio normal de las empresas cuando venden productos y servicios, mensual, si tú le sacas como poco un 10 mensual, al año va a ser 120%, y el costo del capital va a ser 10. Entonces, obligado es con el financiamiento de los bancos, con el financiamiento de terceros. Si tú eres un inversionista, tú le dices, yo te voy a dar un 20% anual de la inversión que tú hagas en mí, y tú puedes con tu maquinaria, con Resortes y todas tus empresas, sacarle un 30 mensual, pues tú vives feliz. ¿Tú le pagas su 20 anual? No. Ese es un factor, pero agrega ahí otro factor determinante, y es que el dinero bancario no paga impuestos sobre la renta. Me explico. Oye esto. Para tú tener 10 millones de pesos en mano para invertir, tú en un marco legal habrás tenido que trabajar y desprenderte de un 27% que tú le vas a dejar al Estado de un monto X para quedarte con 10 millones de pesos en la mano. O sea, hay todo un proceso que tú tienes que agotar para llegar a darte el lujo de manera autónoma de disponer de 10 millones de pesos para invertir. Pero cuando tú pides el préstamo y el banco te pone ese dinero en la mano, obviamente tiene su riesgo, pero bueno, tú estás teniendo acceso a un dinero por el cual tú no tuviste que pagar impuesto para generarlo. Eso es otro factor que no mucha gente toma en cuenta. Tú tenés lo correcto. Los préstamos bancarios o financieros no están regidos por el sistema de impuesto a la transferencia de bienes y servicios. Tú tenés lo correcto. Eso le da un termómetro a la población, no me caí ahí tan técnico, de que tú sabes por qué los intereses a veces están altos o están más bajos. Es un factor de la economía. Si los intereses se ponen, escúcheme que estamos hablando de política, como en el 2014, en el 2000, perdón, en el 2003, pasame específico, cuando Hipólito puso que por cada millón de pesos te daban 60 mil pesos. Cuando lo cuarto valía. Tú no te acuerdas de lo de esa época. Pero cuando el dólar se desplomó y subió a muchos por las nubes, eso hizo que la economía se contrajera y la inversión se paralice y el banco recogió todo el dinero circulante que había en la calle y te ofrecía el Banco Central un ingreso adicional para parar y recoger el dinero que tuviera en la calle porque el dinero estaba en la economía informal. Eso es lo técnico. Te lo voy a poner en lo práctico. Cuando los intereses están bajitos en el banco, cuando si tú tienes un certificado en dólar o en pesos y en dólares ahora mismo están dando como mucho un 6 y en pesos están dando como mucho un 12% al año y eso te indexa, tú tienes una indemnización de impuesto de un 10. O sea, cuando tú tienes dinero ahorrado, cuando te van a pagar ese interés, te van a descontar el 10% de anticipo porque tú eres, en el mejor de los casos, una persona física. Eso quiere decir que cuando el interés en el banco de lo que te están pagando por tu capital es bajito, es un indicativo que esos cuartos hay que ponerlo a trabajar. Piénsalo así. Cuando te están dando poco por tener los cuartos en el banco, ese dinero tiene que entrar a la economía nacional y producir bienes y servicios. Y ahí es que se dan que se compran propiedades para alquiler, que se hacen emprendimientos porque, dime tú, el capital es muy difícil de levantarlo y cualquiera que sea emprendedor se puede colocar en mi lugar. Con el capital, tú tienes la oportunidad de tener recursos financieros que te permitan apalancar proyectos que te generen valor. Sin eso, no hay nada. Y yo creo que lo más importante sería hablar cómo tú haces tu primer millón, cómo tú haces ese capital cuando no hay. Creo que sería una pregunta muy honesta para todos los que nos ven. Ahora, lo que tiene que quedar de esta primera participación tuya acá en Impolíticamente Correcto es si tienes la oportunidad de tener socios, tenlos. Eso es como innegociable. Ve a cualquier modelo de negocio. Jeff Bezos tuvo un socio, su socio fue su padrastro que le dio los primeros y únicos 300 mil dólares y él le dijo al padrastro mira, no te voy a mentir, hay una muy alta posibilidad de que este negocio fracase. Paréntesis, ese es el principio del fútbol, ese es el tonto que le prestó los primeros 300 mil dólares a un proyecto que no se sabía si iba a funcionar. Que fue Amazon. Y me cuentan que Jeff Bezos le ha sido muy agradecido a su padrastro. En el caso de Bill Gates, sus socios o sus socios sus padres, o sea, sus padres, eso no se dice mucho. Ok, tus primeros socios naturales son tu familia, luego tus amigos y luego tus conocidos. Eso es la regla del juego y tú necesitas, si eres tú que tienes la idea y sabes desarrollar, un socio que te invierta capital. Si tú, por ejemplo, que es la situación de la mayoría de la juventud de los millennials, de los centenials, que sus actividades profesionales son autónomas, quiere decir que los trabajos que matan de moda ahora son diseñador, freelancer, para hablar de claro. Eso es otro esquema. Pero ya, si nos vamos a la filosofía, los proyectos de infraestructura están en decadencia. Los proyectos que están en auge son los proyectos que son altos en activos intangibles como lo son las plataformas digitales, los procesos industrializados en la web, pero no necesariamente como los tiempos míos en los tuyos, cuando físicamente para tú tener un negocio tenía que tener que un local, que una emplomanía, que esto y aquello. Ya la economía global está cambiando. Entonces, sí o sí, la recomendación es que tengas un socio. Si tú me preguntas hacia mí, que me imagino que para mí es la pregunta, tu socio no solamente debería ser de capital, debería ser de know-how. Mi fórmula, que se la digo a todos los jóvenes, aunque yo me considere joven todavía, aprende. Oye, el dueño de Alibaba, el fundador de Alibaba, la mayor plataforma de venta online de China, dijo que olvídate por hacer cuarto de los 20 a los 30. Tú sales de tu casa, entras a la universidad, aprende, aprende un negocio. Si lo hiciste en dos años, esa curva de aprendizaje, genial. Alguna gente le toma 10, 15, 20 años, pero aprende un negocio, así sea Real Estate, vende casa, así sea diseñar páginas web, así sea algo tecnológico, así sea cómo levantar capital, pero aprende de un tercero. Luego que tú aprendes, tú eres un activo y ese activo intangible tú lo puedes negociar. ¿Cómo tú lo negocias? Vamos a una empresa, vamos a un proyecto, pero el know-how lo tengo yo. Tú tienes el capital, ¿no, verdad? Por mi sweat equity, o sea, por mi sudor, yo te voy a cobrar un 10% del proyecto si se da. Le damos. Ok, o sea, un ejercicio. Ahora, ya en la parte final, no quiero que cerremos esto sin indicarle a la gente cómo conseguir ese famoso socio o esos socios, porque aquí hay algo muy muy capital y es que ciertamente tú no vas a salir por ahí en República Dominicana diciendo tengo una buena idea, acompáñame. No, no va a funcionar así. Posiblemente te vas a quedar sin socio. Y aquí viene Billy y quiero aquí que tanto tú como la audiencia capten esto. Para tú captar tus socios, tu gran socio, etcétera, todo lo que necesitas, número uno, es creer en ti, pero inmediatamente tú somatizas esa fe en ti y te pones en marcha. Tienes que procurar tener un primer éxito tú, tú solo, porque ese primer éxito en tu negocio siendo pequeño es lo que va a convencer al socio potencial sin que ni siquiera tú tengas que explicarle. Tienes que manejarte de una forma que comuniques éxito. Ahí funciona tú manejarte de una manera que sin tú hablar del éxito de tu negocio, la gente lo infiera. Ese será el mejor y yo diría qué único mecanismo para tú conseguir no solo a los socios, sino al mejor perfil de socio. O sea, tienes que comenzar tú tu negocio, tienes que creer en ti, porque si tú no crees en ti, si tú no crees en él, no tienes moral para exigirle al otro que crea en ti. Pero si tú crees en ti, lo somatizas, tienes paciencia y comienzas a cosechar tus primeros éxitos, esos éxitos hablarán por ti y van a atraer a los socios que te llevarán al próximo paso. Totalmente de acuerdo. Tú me dejas portarle dos cositas más. Dale, y ahí cerramos. Ok, mira. Lo primero que te lo voy a poner a gran escala. El empresario que ve que las piezas claves de una compañía, vamos a poner de la industria automotriz, el jefe de diseño de Audi por muchos años que mantuvo una línea gráfica impecable, una línea muy atractiva. Fue contratado con acciones para irse para Hyundai en el 2010. ¿Y qué pasó con Hyundai en el 2011? Cambio de diseño. ¿Y qué pasó con la venta después de ahí? Tumbaron a Toyota y a Honda en Estados Unidos. Se volvió socio. ¿Y él tenía capital para ser socio de Hyundai? Él tenía el know-how. Lo mismo que tú acabas de decir, así es, ahora te lo voy a poner en plátano. Imagínate que tú y yo tenemos una factura en el colmado de la Máximo Gómez con donde sea y que el que no cocina o la que no cocina tiene el real sazón. Vamos a ponerle sazón Doña Tata y viene alguien un día que tú y yo estamos de cuidado y habla con Doña Tata y le dice Doña Tata, usted que tiene el truco del sazón, vamos a hablar con usted, vamos a montarle una fritura ahí en la independencia, está lejos de la de Máximo Gómez así que no va a afectar ni a Neody ni a Billy. Pero ella es que tiene el know-how, que haya fama y acuérdate a dormir. Por eso yo abogo a que todos esos consejos que son muy, en español, no sé cómo se dice en inglés, Main Street, que lo repiten y lo repiten. De cosas masivas, que son masivos. Exacto, literal, muchos consejos o muchos aportes que te dan la gente adulta es real, que haya fama, acuérdate a dormir, aprende un negocio, implementalo, fuera a casa. Pero si tú eres exitoso, asociate en una plataforma de comunicación digital que es la nueva era, así sea, utilizando la AI que ahora mismo es la moda y tú sabes cómo controlar y a sacarle el provecho, tú fácilmente encuentras un sponsor o un inversionista en este caso que te pague aunque monta un edificio y monta 50 gente trabajando, haciendo diseño. Entonces, eso que tú acabas de decir es el principio de actúa. Tú eres bueno en algo, tú eres que sabe hacer la mejor rutina. El tipo era vicepresidente de la comisión de Zona Franca y él tenía una idea y él desarrolló esa idea al punto que hoy en día se convirtió en una empresa y la gente creyó en él y se buscó socio, pero la idea la tenía él de digitalizar el transporte y la logística y hoy en día esa empresa ha ganado premio en otro país. ¿Por qué? Porque el know-how lo tenía él. Aprende un negocio, edúcate, no importa si tú fuiste a la universidad o no, porque ya la cultura general de hoy en día acepta la profesionalidad cuando tú dominas un oficio. Siempre y cuando tú seas el dueño de tu talento y puedas sacarle el provecho, tú vendes un pedacito de él. Bueno, ahí está Billy Romero, CEO de Centro RD acá en Impolíticamente Correcto y el otro canal vamos a hacer posible que este tipo de disertación sea frecuente acá en nuestras plataformas para dejar en la audiencia una especie de premio sobre todo a los empresarios dominicanos emergentes, ¿no? Para que adquieran conocimiento sobre la base de la experiencia que será capital para seguir dando pasos certeros. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado ¡Gracias!